Hola que tal soy Nico Pardo y hoy volvemos con un nuevo video Bien ya hace un par de semanas o bueno ya hace varias semanas Alba Mayo subió un video comentando más o menos como le estaba yendo a su canal Me pareció muy curioso el contraste que hay entre un canal grande y un canal pequeño como este Entonces creí que podía salir un video divertido de este Entonces hoy voy a comentar más o menos como le está yendo a mi canal ¿Listo? Espero les guste Estos son los resultados que tuvo mi canal en el 2021 El 2021 el canal cerró con más o menos 6700 suscriptores y una ganancia aproximada de 170 dólares 166 dólares por anuncios y 4 dólares por YouTube Premium El mejor mes fue septiembre con 17 dólares con 20 centavos Y el peor mes diciembre con 11 dólares y 33 centavos En el top 3 de videos que más generaron dineros en el 2021 En el primer lugar como hacer personajes en pixelart con un total de 16 dólares y 24 centavos Y este es un video del 2019 En el segundo puesto queda el video de cómo vectorizar una foto en Illustrator Que generó 12 dólares con 79 centavos También un video del 2019 Y en el tercer puesto el video de cómo hacer un fondo épico para videojuegos Con un total de 11 dólares y 14 centavos También del 2019 En el top 3 de videos que mayor visualización estuvieran en el 2021 En primer puesto queda de nuevo el video de cómo hacer personajes sin pixelart con 29 mil 700 visualizaciones Aproximadamente Seguido por cómo hacer un fondo épico para videojuegos 11 mil 800 visualizaciones Y por último queda el video de cómo crear personajes para videojuegos Con 11 mil 500 visualizaciones En cuanto al tráfico que ha tenido el canal Cerca del 40% es debido a búsquedas en YouTube Es decir gente que entra a la plataforma YouTube Y hace búsquedas acerca de algo Y me termina encontrando Casi un 14% debido a funciones de exploración Esto quiere decir que en la página de inicio o en el feed de suscriptores aparece mi contenido Y en tercer puesto con más o menos un 11% en páginas de canal Quiere decir que gente entra directamente a mi canal A mi página del canal y busca los videos que necesita O que entra a otros canales y ahí buscan mis videos Algo así no entendí más o menos así la descripción que da YouTube Con respecto a este punto El 70% de tiempo de visualización de mis videos Es de gente que no se ha suscrito a mi canal Mientras que el 30% efectivamente es de gente suscrita Así que si te gusta mi contenido suscríbete Realmente yo te lo agradecería muchísimo Aproximadamente el 19% de las visitas provienen de México Seguido por Colombia con un 13% Y Argentina con un 11,4% El rango de edad más común con un 53,7% Es de gente entre 18 a 24 años Seguido por los de 25 a 34 años con un 33,9% Con estos datos realmente el primer video que subí fue el 3 de febrero de 2019 Es decir que más o menos este canal tiene un poco más de 3 años Y en resumen más o menos mi canal está generando de entre 10 dólares a 15 dólares al mes Tal vez es un video corto pero me pareció que podría ser algo interesante Pero bueno más o menos así es como me está yendo Siento que vamos bien Todavía falta un largo camino por recorrer Pero ahí vamos Y nada espero que este video te haya gustado Que te haya sido útil Y nos vemos en el próximo video Chau Chau